Saludos, buenas. Dios me los bendiga. Buenas noches a todos. No quiero quitarles mucho tiempo. Vengo a contestarles unas dudas, ¿verdad? Que solo yo las puedo contestar y que muchos tienen. Mire, hermano, hermana que me escucha, Dios es un Dios de orden. Yo tengo contratos y compromisos que no puedo simplemente darle la espalda porque hay cosas legales de por medio, ¿verdad? Y el que yo haya tomado la decisión que yo haya tomado con mi vida es solo mi decisión. Es 100% mía, ¿verdad? No tengo que rendirle cuenta a nadie. Pero si hay un orden en la vida, si hay un orden, yo no puedo traerle problemas a esas personas que se buscan sus habichuelas. Citan todo lo que es el promotor, no sé, la gente de promoción, nada. Todos los que están envueltos en hacer eventos y todas estas cosas. Cuando ya vendieron una taquilla. Yo tengo que cumplir como hombre y pararme firme y decir, bueno, pues este es mi mensaje ahora. Esto es lo que yo voy a hacer. Y tengo que ser justo también y decirle al público, mire, usted va si usted quiere. Si usted no siente que usted no debe reír, usted no vaya. Yo como quiera voy a brindar mi espectáculo completo donde tengo que cantar toda mi trayectoria, aun así se me haga fuerte para mí como persona. Pero también tengo derecho creo que a dar mi mensaje, ¿verdad? Y expresarme como ser humano y como artista. No creo que eso le haga daño a nadie. Ni vaya en contra de algo. He visto las críticas, he visto las burlas, he visto los memes, he visto los comentarios. Gracias a Dios tengo una paz interna que eso no me lo quita nadie. Y he aprendido a lidiar con eso. Me resbala, sinceramente me resbala, no me afecta. Había muchas dudas con el evento de Puerto Rico. Creo que es con el más que hay dudas, no tan solo por la controversia de lo que está sucediendo conmigo, sino por lo del plano de lo que estaba pasando con el COVID y todo esto que habían rodado a la fecha. Es para decirle que el evento continúa. El evento va a estar tres y cuatro y cinco. Muchas personas han devuelto boletos lastimosamente. A mí, pues en lo personal, pues no creo que eso me afecta. Yo estoy sumamente tranquilo. Si de esas tres fechas solo puedo hacer una o solo puedo hacer una o se cancela, lo que sea, o solo va la mitad del público, no va nadie o solo van 15 o tres gatos, a esos tres gatos yo les voy a llevar el mensaje y les voy a cantar todas mis canciones y lo que van a hacer es porque Dios es un Dios de orden y uno tiene que cumplir y mantener la palabra. También esto va, he visto muchos artistas que me han llamado preocupado, que me han escrito, que me han dicho, Farru, grabé contigo, hice un tema contigo y pues lo entregué a la disquera, lo vendí, me dieron un dinero. Tengo miedo de que me quiten el dinero para atrás porque tú no vayas a apoyar el tema, porque tú no vayas a darle el cariño cuando nosotros hemos, pues te hemos ayudado muchas veces, hemos hecho esto, lo a otro. Miren, yo le voy a decir algo bien sincero y con todo el corazón y con el corazón en la mano. Yo no tengo ningún tipo de problema en grabar con usted nuevamente, en hacer un tema. Después que sea positivo, que no vaya en contra de lo que yo estoy llevando en contra de mi paz. Yo voy a estar cumpliendo con un hombre y hago la canción de nuevo con ustedes. Solamente quiero cambiar el mensaje de lo que diga la canción y no sentirme mal conmigo mismo y no sentirme mal por la gente. Creo que es de hombre reconocerlo, ¿verdad? Donde está para uno y mantenerse firme porque, como le dije, Dios es un Dios de orden. Aquí Dios no me sacó de lo que yo estaba para hacer un revolú, para dejar a la gente pillar, para esto, para lo otro. No. Todo tiene una transición, todo tiene un orden, todo problema tiene solución. Y es básicamente para decirle eso. Que usted va a ver mi transición, que usted va a ver cómo yo voy a cumplir con todos mis compromisos, con mucho respeto, sin empujar, sin forzar, sin llevar nada más allá. ¿Me entiende? Todo con amor y con cariño. Porque vuelvo y repito, Dios es un Dios de orden. Así que le envío un abrazo bien fuerte. Lo amo mucho, la amo mucho. Gracias por el apoyo. Cualquier decisión que usted quiera tomar, se la voy a respetar. Los voy a amar igual. Les envío un abrazo bien fuerte. Aquí estoy eternamente agradecido por todo lo que hicieron por mí, por lo que siguen haciendo aún. Sé que así mismo como hay críticas, hay miles y millones más de oraciones. Nada, le amo mucho y para adelante. Dios me lo bendiga. Dios va para encima. Farro. Un abrazo.